hola qué tal hoy os traigo el wrap up de noviembre porque sigo estando muy orgullosa de mí misma tengo lecturas suficientes para grabar un vídeo de un solo mes así que nada empezamos empecé en noviembre después de halloween leyendo la casa del callejón de david mitchell es un libro que nikki me lo ha recomendado un montón yo abandoné el atlas de las nubes no pude terminar la novela me pilló en un mal momento yo creo porque este libro lo he devorado me he reconciliado con david mitchell y love la casa del callejón en realidad son cinco relatos cortos que todos tienen relación todos tienen una historia en común pero en cada relato los personajes son diferentes creo que david mitchell describe a la perfección cómo son las pesadillas qué es lo que sentimos cuando soñamos me he sentido súper identificada en la manera en esos sueños que tenemos a veces no sé si supongo que sí que es algo universal que estás en un sitio y quieres ir en una dirección pero no puedes el sueño va por otra tu mente va por una dirección y el sueño va por otra no puedes salir de lo que está pasando en el sueño tu mente intenta esquivarlo y cambiar los sucesos y no puedes pues eso es esta novela y es que me ha fascinado además de que aparece un elemento que tiene en común con las brujas de royal dal que a mí me aterroriza y me fascina por partes iguales y bueno que si no habéis leído los los lo recomiendo muchísimo laura de alma lectora también lo recomienda bastante en sus vídeos y de verdad creo que a riesgo de equivocarme y que tengo que hacer un resumen bien de todo lo que he leído este año pero se va a mi top de lectura de 2020 después leí un libro de que tenía muchísimas ganas que este libro lo he comprado por hype o sea este libro lo he comprado porque visualmente me llamó mucho la atención me llamó mucho la atención la sinopsis y me ha decepcionado un poquito las expectativas amigos en el bosque oscuro de del bailey vale es es un cuento gótico pero qué pasa a ver bueno juega con el cuento gótico pero la estructura es más de thriller y no he conseguido ya sé que muchas veces no tienen nada que ver para disfrutar un libro pero es que no he empatizado con ninguno de los personajes que aparecen en este libro no he sentido conexión con con ninguno de ellos es hace como medio mes que lo he terminado y es que no me acuerdo el final ya no tengo que decir que el escritor escribe genial hay partes que me han gustado muchísimo como escriben pero no lo siento original hay algo en la leyenda en el cuento que escribe que lo veo como un popurrí de de todo lo que ya hemos visto y no me ha aportado nada nuevo y y se ha quedado ahí a medias es una lástima pero bueno después he leído un libro que me regaló mi madre por mi cumpleaños las voces del lago de beatriz esteban este libro yo empecé a leerlo pensando que iba a ir de una cosa y ha resultado ser otra pero igual de satisfactoria al igual que me ha pasado con en el bosque oscuro que las expectativas y tal no me han dado lo que yo quería lo que yo buscaba este aún no dándome lo que yo pensaba que iba a ser me ha encantado o sea me ha encantado este esta novedad la recomiendo muchísimo es que no quiero hablar mucho por el tema spoiler a ver no es un spoiler en sí o sea lo que pasa yo ya me lo olía desde el momento pero es muy bonito hacer todo el viaje según va avanzando la trama con la protagonista básicamente es una chica que la veintena vuelve a su pueblo natal en el que ella creció y cuando era más pequeña pues se mudó a la ciudad regresa a su pueblo natal está ambientado en irlanda en los años 90 y la ambientación es para esta época maravillosa y eso que lo recomiendo muchísimo me ha gustado mucho como escribir esta autora después como sabéis soy una fan de las películas navideñas en general o sea me veo todas todas hasta estas que son todas las portadas iguales son todos que salen el chico de verde la chica de rojo todo muy básico todo pasa igual la estructura siempre igual pues ya las pongo de fondo porque sonamos y quitas sonavillancicos el ambiente es navideño y yo me las veo entonces cuando cuando anuncian una peli una serie de este estilo en netflix yo me la voy añadiendo a la lista han estrenado a finales de noviembre creo que fue Daz y Lili más bien es el cuaderno de desafíos de Daz y Lili que está basada en una novela escrita por Rachel Cohn y David Levitan creo que lo he dicho bien yo descubrí que era una novela por Cris del canal de la escalera of bar ahora no sé si lo estoy pronunciando bien of bar bueno os dejaré por aquí perdón os dejaré por aquí el enlace a su vídeo que ella explica muy bien las diferencias entre la novela y la serie la serie es muy cortita son creo que 8 capítulos de veintipocos minutos y me ha gustado mucho al igual que la novela la novela la he devorado me la he leído un día y medio si llega es muy fresquita es muy navideña es una historia de dos adolescentes que pues la historia de amor de dos adolescentes básicamente pero tiene cositas muy chulas y eso y la serie también si no queréis leeros la novela que yo la recomiendo porque si queréis algo para sentiros felices y a gusto en estas fechas os lo recomiendo mucho y después os veis la serie que es genial también y me ha gustado mucho la adaptación y por último terminé noviembre leyendo el color que cayó del espacio de Lovecraft este relato corto que han editado ahora con estos dibujos de Albert Asensio que son a ver os voy a enseñar es que son una maravilla maravillosa en serio es que todos es que mirad que maravilla espera espera os voy a enseñar uno que vi que me fascinó este este me flipa tiene algo que me flipa bueno pues preciosa no conocí este relato de Lovecraft y la verdad es que es muy inspirador y se nota mucho toda la influencia que ha tenido después para muchas obras tengo un par de ellas en mente y de hecho me gustaría hacer como un un viaje por películas de ciencia ficción actuales que beben mucho de clásicos del terror y sí del terror o sea quiero decir hay un subgénero dentro de la ciencia ficción que es el terror de ciencia ficción como puede ser alguien la cosa y creo que Lovecraft ha hecho mucho para este tipo de historias y eso hay algo algo ahí tengo en mente a ver que me sale pues eso hasta aquí el grab up de noviembre me podéis dejar en los comentarios si habéis leído alguna de las novelas si os han gustado si no que habéis leído este mes y esas cositas un beso adiós 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 adiós